El chico Tum, directo premiación de volada, muchas felicidades, felicidades por llenar de orgullo a tu profe. Tienes que esperar a que te hablen, ya me voy por mi medalla ya. Alejandro Dávila. Pásale al podio. ¿Van a pasar al podio o no? Amigo. Súbete también con él. Es primero, segundo y tercero. Venga, ándale así mero.